El domingo 17 de septiembre fue Trending Topic en Twitter, un titular que decía Piden seis años de cárcel para un individuo por penetrar a una mujer que no se podía sostener en pie. ¿En serio era necesario redactarlo así? ¿En serio era necesario hacer culpable a la víctima? Pregunto. Yo es que me imagino una redacción con 20 personas pasándose el titular los unos a los otros diciendo, pues yo lo veo. No olvidemos que para que este titular tenga luz verde, varias personas deben decidir que eso es correcto. Yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad, tienen la responsabilidad de nombrar las cosas, y no solo de nombrarlas, sino de nombrarlas correctamente, porque la palabra es el código con el que describimos el mundo, con el que construimos el mundo. Y no solo lo construimos, sino que se lo mostramos a los demás. El titular de esta noticia pone en relieve que seguimos viviendo en un mundo bastante misógino, en un mundo que no tiene la suficiente sensibilidad, porque pone mucho más empeño en revictimizar que en la búsqueda de esa sutil justicia que otorga él, llamar a las cosas por su nombre. Así, yo creo que evitaremos que se sigan poniendo titulares con cosas como que las mujeres mueren, como si fuera decisión suya, como si no hubiera un sujeto activo, un sujeto que materializa esa muerte. Así, nos plantearemos, por lo menos, por qué unos inmigrantes africanos son un tsunami, pero a los hinchas ingleses que llegan a nuestras calles a mear, a vomitar, a gritar y a maltratar a las personas en situación de calle de nuestras ciudades, las llamamos un grupo. Titular, se piden seis años de cárcel para un individuo por penetrar a una mujer que no se podía sostener en pie, lo que en realidad quiere decir es, mira pobrecito este hombre que puede acabar seis años en la cárcel porque la mujer no tuvo la responsabilidad de sostenerse en pie. Dicen que las palabras se las lleva el viento y lamentablemente los vientos soplan directamente a una juventud que anhela romperle las bragas a sus compañeras porque últimamente son todas muy putas. Las palabras señalan, las palabras revictimizan, las palabras crean un imaginario, las palabras crean una opinión pública. Por eso, para mí, lo peor de este titular y por lo que he querido hablar de este tema es que no emite un juicio, sino que deja a la mujer a los pies del caballo para que la juzguemos los demás. Gracias.